Vamos a hablar ahora con representantes tanto de colegios privados como de colegios particulares. ¿Cómo ha sido este proceso de clases virtuales? La ministra de Educación la semana pasada anunció un plan de vuelta a clases para el mes de julio, que tendría un sistema mixto. Tengo a... bueno, voy a empezar con Aldo Bazán, quien es representante de los padres y madres de familia de colegios oficiales. Don Aldo, ¿ya hay una definición o una resolución por parte de ustedes o han analizado ya esa propuesta presentada por la ministra de Educación la semana pasada de la vuelta a clases? Sí, muy buenos días, Fernando. Buenos días a la audiencia de... Next. Como bien dice, pues la ministra la semana pasada, específicamente el miércoles, en la Asamblea Nacional, dio su punto de vista sobre la vuelta a clases de manera virtual, lo cual nosotros pues hemos hecho varios comunicados enfatizando esa vuelta. Pero, ¿qué pasa? Ha tomado en cuenta la opinión de los padres de familia, especialmente en los colegios oficiales, a medias. ¿Por qué? Todos sabemos aquí que los padres de familia, o muchos padres de familia de los colegios oficiales, no cuentan con el internado, con los implementos de tecnología para poder dar esa actitud actual. Entonces, nosotros, dentro de nuestra propuesta, le planteamos que el gobierno quiera los métodos de dispositivos tecnológicos, tanto a los estudiantes como a los profesores de este país, y ampliar el ancho de banda, sabiendo que el Estado es el dueño del 49% de las acciones de Kevin Languard, y puede hacer convenios dentro de su magnitud con las otras empresas de tibura de este servicio. Esto garantizaría que el internet le llegara a más personas y fuera de manera gratuita. Lo cierto es que ya es muy improbable que se consigan esas herramientas, pero viene una especie de vuelta a clases en dos tiempos. Uno con unas clases virtuales y, posteriormente, ya el sistema presencial con ciertas limitaciones. Es lo que dijo la ministra. Sí. Nosotros, en encuesta de más de 30 mil padres de familia, hicimos por nuestra parte, hemos recalculado a la ministra que los padres de familia no estamos dispuestos a mandar nuestros hijos a la escuela. Actualmente, ayer, vemos 435 casos nuevos y vamos en avanzada. Es una preocupación que da. Pero, ¿qué pasa aquí, Fernando? La propuesta de los dispositivos puede ser, para algunos, muy fantasiosa, porque nosotros tenemos números específicos en investigación que hemos hecho, que sí se puede dar, siempre y cuando se tenga la voluntad y se quiera ayudar de verdad a los estudiantes de este país. Sí se puede hacer. Y la ampliación de las bandas de internet es un hecho que también lo puede hacer el gobierno. Simplemente tenemos que tener la voluntad para esto. En los términos que son semipresenciales, para las escuelas, pues, que tengan que hacer modulación, que es un método, la verdad, bastante, no tan eficaz, y lo han comprobado las escuelas que lo han tenido anteriormente, pero por tiempo de pandemia, pues, tenemos que acogernos a algo. En este sentido, si se da la modulación, nosotros estamos diciendo que se sanificen las escuelas en su totalidad, por lo cual no vaya el estudiante a buscar el módulo, sino que vaya el padre de familia. Pero eso es una segunda opción en el caso de que no se pueda, por ejemplo, que tú dices. Pero nosotros estamos firmes de que sí se puede y se lo vamos a comprobar a la ministra con los números que tenemos y cómo lo hemos hecho y cómo lo puede hacer el gobierno. Lo que pasa también es que la ministra de Educación dice que se reúne con los padres de familia, pero se reúne con los padres de familia que ella impone, con los padres de familia que ella quiere. Los verdaderos padres de familia que estamos a pie, que vemos la realidad de los padres que están acá abajo, como quien dice, esas opiniones no las toman en cuenta. Más sin embargo, te comento algo. El lunes anterior a que la ministra fuera a la Asamblea Nacional, ella hizo un conversatorio con los padres de familia para recabar todas estas impresiones que tuviésemos. Más sin embargo, cuando llega el miércoles a la Asamblea, nos topamos con la sorpresa de que no fueron consideradas ninguna de las opciones que nosotros les dimos. Entonces, hay una tejerización de la información diciendo que se reúne con los padres de familia, más sin embargo, no se toma en cuenta la opinión de los verdaderos padres de familia. ¿Las clases por televisión están siendo o están ayudando a que por lo menos se dé algo y no esté esa paralización total del proceso de educación-aprendizaje? Sí, la verdad, sí. Nosotros hemos dado un 50% o un 60% de evito bueno a esto. ¿Y por qué no al 100%? Porque sabemos que la interacción del estudiante con su educador es lo que da a garantizar qué nivel de intelecto ha tenido el muchacho a la hora de recibir sus clases. Y eso por televisión o por radio no se está dando. Más sin embargo, es una opción que se da para que los muchachos mantengan un nivel alto o un nivel medio dentro de su aprendizaje y no queden así en el aire durante todo este tiempo mientras que se busquen una solución de vuelta al año 2020, al año 2020, por lado. Así es. Gracias, don Aldo Bazán. Voy con Erick Aparicio, Alberto Lucero y Jenny Kratz. Ellas, los tres, son acudientes del Instituto Panamericano que tienen ciertas, de colegios particulares, que tienen cierta, es un grupo de 200 padres de familia que no están conformes con la gestión que está realizando sus, la gestión realizada por el colegio, tanto académica como económica. Erick, bienvenido a Next Noticias. Erick, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es el punto de desacuerdo entre ustedes y el colegio? Bueno, primero que todo, buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Básicamente, queremos tocar tres puntos principales. Uno, que es el tema del contrato, el cual es un contrato individual firmado por el padre de familia. Sí. Estamos contratando, valga la redundancia, esos servicios educativos ofrecidos por el colegio particular, ¿no? Sí. Segundo punto, viene siendo el tema de los horarios de clase. Horarios de clase ya modificados a raíz de la pandemia, el cual no se están cumpliendo al 100%. Y el tercer punto que queremos tocar rápidamente es el ajuste de la colegiatura que se hizo a través del colegio, la asociación de padres de familia, me educa y la colegio como observador, el cual no está en función de los servicios educativos prestados, sino más bien en función de los gastos operativos del colegio, ¿no? Esos son los tres principales puntos que queremos tocar. Ok. ¿Ustedes consideran que son insuficientes las clases que están recibiendo sus hijos y que es insuficiente también el descuento que le está dando el colegio? ¿De cuánto es porcentualmente? Así es. Así es. Bueno, el descuento está viviendo en dos tipos, ¿no? Para los estudiantes de tercer grado, en adelante hasta doceavo, el descuento es del 35%, ¿no? Para los estudiantes de prekínder, kinder, primer grado y segundo grado, el descuento es del 40%. Pero te explico algo, Fernando, mira. Haciendo una matemática sencilla, los chicos recibían presencialmente seis horas de clase al día. Por cinco días estamos hablando de 30 horas. Correcto. Hoy en día un chico de primer grado recibe cinco horas de clase semanales versus 30, ¿no? Que era presencial. Estamos hablando de básicamente casi menos del 20%. Pero el colegio está cobrando el triple. Está cobrando el 65% de la cuota mensual, ¿no? Entonces, por eso comentamos que este servicio educativo no está acorde, este ajuste más bien, no está acorde al servicio educativo, ¿no? Ellos lo que dicen es que esta clase, estos procesos semipresenciales lo hacen más difícil la calificación y más difícil el proceso de estudiante-alumno. Porque al final alguien en un salón dicta una cátedra, y si la entendiste bien, y si no, también. Para un profesor es mucho más difícil la asistencia, para un profesor es mucho más difícil todo el proceso de verificación de que todo el mundo esté haciendo individualmente lo que ellos están anunciando. Es la excusa que, o por lo menos es lo que están diciendo las escuelas cuando uno les pone contra la espada y la pared diciéndole, bueno, ¿qué pasa con este número de horas al día que no se están dando? Es correcto. Mire, realmente a partir del 27 de abril, los más grandes empezaron a recibir clases virtuales, los más chicos a partir del 11 de mayo, ¿no? Pero estas clases virtuales, estos horarios que se ajustaron a raíz de la pandemia, en papel cumplen, digamos, con los criterios del Meduca. Pero en la realidad no están cumpliendo al 100%, ¿no? Ok. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi hija no recibió clases de ciencias naturales, ciencias sociales, escasamente español. Sí. Y al final son horas, digamos, no dadas, pero son horas cobradas. Son horas que se tienen que pagar. ¿Qué han dicho las autoridades de la escuela sobre todo esto? Bueno, hasta el momento estamos esperando, digamos, respuestas con respecto a esos temas, ¿no? Realmente, el tema de ciencias naturales, que te acabo de comentar, ciencias sociales, nos vinimos a dar cuenta, digamos, como a la segunda o tercera semana, que es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Básicamente son problemas que tienen que ver con acceso a internet o acceso a computadora, que honestamente pensamos que el colegio debe brindar esos servicios o esas herramientas a los profesores para que puedan impartir sus clases. ¿Han llevado esto, esta queja, a la Codeco, o lo van a llevar primero a una instancia, o en una reunión de padres de familia del IPA, una reunión general de padres de familia? Bueno, cuando podamos volvernos a reunir. Sí, nosotros hemos... ya tenemos una denuncia en la Codeco de manera grupal. Aproximadamente casi 200 padres de familia nos pusimos de acuerdo en ciertos puntos que obviamente no estamos conformes, ¿no? Por otra parte, individualmente, temas que digamos que no estamos conformes, algunas quejas se las hacemos llegar a nuestros delegados, obviamente cumpliendo con el proceso, ¿no? Estos a su vez lo elevan a las comisiones pertinentes, a la Junta Erectiva, posteriormente al colegio, y honestamente a veces nos quedamos esperando dos, tres días, una semana, dos semanas, por respuesta, ¿no? Entonces básicamente no existe como un periodo de tiempo promedio de una respuesta, que uno pueda recibir una respuesta. Entonces es algo incómodo, algo engorroso más bien, pedir algo, solicitar algo y no esperar nada a cambio, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a ver en qué termina todo esto, Erika Paricio y el resto de padres del Instituto Panamericano. Bueno, la señora Jenny también tenía algo que decir. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por presentarnos la oportunidad de participar en este espacio. Ajá. Bueno, nosotros realmente estamos preocupados por la situación actual del colegio. sabemos que esto ha sido una situación inesperada. El colegio no estaba preparado para dictar clases virtuales. De hecho, es la primera vez que lo hacen. Claro. Aquí no ha sido como en otros colegios que sí estaban ya, venían preparándose para dictar clases virtuales. Sin embargo, aquí no se dio ese espacio. Sí. Continuamos, empezamos a dar las clases virtuales el 27 de abril, como lo dijo el señor Eric. Y estamos presentando muchas fallas, muchas fallas, entendemos la buena disposición por parte de los directivos en querer continuar ofreciendo el servicio de enseñanza. Sin embargo, hay que hacer muchos ajustes, como lo dijo mi compañero, nos están cobrando el 100%, el 65%, perdón, 65% de la cuota mensual. Y nosotros estamos recibiendo solamente un 20% porque hay muchos docentes que no están capacitados, no están preparados, no manejan la herramienta virtual. Vemos otros docentes que no tienen el equipo. Están presentando fallas con los equipos que tienen en su casa porque el colegio no les ha brindado la herramienta. Otros no tienen acceso a internet. Los estudiantes se conectan a la hora de la clase, muchos. Sí. Y el maestro no llega, el maestro no asiste. Entonces, hay que hacer ciertas modificaciones, ciertas adecuaciones para que se pueda brindar un servicio de calidad. Porque el Instituto Panamericano es una escuela de gran prestigio. Es verdad. Por eso matricule a mi hijo allí, una escuela que tiene 114 años de servicio. Pero es la primera vez que ellos están ante esta situación. Y mi opinión muy personal es que deben capacitar bien al personal. El colegio tiene muchos maestros que tienen más de 20 años de servicios. Maestros que les cuesta un poco manejar las herramientas estas. Hay otros que sí, las manejan perfectamente. Sin embargo, no todos cumplen. Hay maestros que no se han conectado a las clases virtuales. No se han podido conectar porque no tienen los conocimientos. Y tenemos esta inconformidad porque realmente, como estamos viendo que se está llevando esta situación, todo indica que vamos a terminar el año escolar recibiendo clases a distancia. Bueno, se habla de una vuelta a clases a partir del mes de mediados de julio, que estaría a plenitud en el mes de agosto. Un calendario bastante complicado porque terminaría en febrero y empresaría el próximo año lectivo en marzo. Don Alberto Lucero, ¿los padres, ustedes todos son hijos, lo tienen en primaria o es una constante en todos los grados de la escuela? Buenos días. Bueno, realmente es una constante en todos los grados. La preocupación puntual de nosotros son las negociaciones que se han hecho ante el colegio. Como han escuchado, este colegio no tiene las herramientas y las capacitaciones necesarias para brindar un servicio de calidad. Consideramos también, como mencionó Jenny, este colegio prestigioso debería tomar la responsabilidad de antemano, prepararse para entonces brindar un servicio de calidad tal cual nosotros contratamos. Igual como mencionó Eric, se están cobrando meses en los cuales no había ningún tipo de organización, no había una estructura ni herramientas para brindar el servicio a los estudiantes. Se dan diferentes grados y mayor preocupación está en los grados menores de tercer grado, donde tienes niños de prekínder, kinder, primer grado, que están en fase de iniciación a escritura, como tú le puedes enseñar a un niño a escribir por medio de una pantalla. Exacto, entonces en muchos casos, como es mi caso, es el caso de Eric, y en muchos más casos tenemos más de un hijo. Entonces, digo, hay un sinnúmero de situaciones en que los padres están trabajando, otros están en casa, pueden atender a un hijo, las clases se chocan, o sea, no hay un tipo de organización ni un acceso a negociar estos calendarios, estos horarios. Entonces, todo esto es parte de una organización que te impide, pues, poner de tu parte para percibir ese anhelado servicio educativo de calidad. Así es, gracias a todos por su participación al colegio, pues, aquí los micrófonos de NEXT abiertos para plantear también cuál es su posición referente a esta situación.